Tienda y Farmacia Quellon, 8 años junto a la familia Quellonina, brindando a nuestra clientela una amplia variedad de productos de calidad en un espacio acogedor y atención personalizada. Visita Tienda y Farmacia Quellon, contamos con 3 pisos donde podrás encontrar todo lo que necesitas en productos de farmacia, juguetería, librería, ropa y calzado infantil. En nuestro segundo piso encontrarás una amplia gama de juguetes y rodados de las más prestigiosas marcas como Hasbro, Mattel, Imexporta, Ansaldo, Baby Seat, entre muchas otras. En este espacio de juguetería encontrarás calidad y seguridad en cada producto. Además contamos con amplio stock de productos de librería, cumpleaños, baby shower y fiesta. Tienda y Farmacia Quellon, Ramón Freire 329. Somos una empresa con sello familiar a su servicio. Distribuidora Gold Green ya llegó a Quellon con una gran variedad de frutas y verduras frescas y lo mejor, a precios increíbles. La mejor calidad de frutas y verduras la trae Gold Green. Estamos en Ladrilleros Esquina Presidente Ibáñez, extractor amarillo. Además contamos con servicio delivery para llevarte las mejores frutas y verduras a la puerta de tu casa. Ya está en Quellon, la prestigiosa distribuidora nacional de frutas y verduras. Gold Green, con sala de ventas en Ladrilleros Esquina Presidente Ibáñez. Consulta por precios especiales para mayoristas y servicio delivery. Al fono WhatsApp, más 569-3757-3663. Ven y comprueba tú mismo la gran calidad y los mejores precios de la zona. Somos Gold Green, sala de ventas Quellon. TVNet informa que está atendiendo a sus clientes en la oficina ubicada en 22 de mayo, 345B, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, horario aplicado a la contingencia. Además, sé que durante el mes de mayo las instalaciones son gratuitas y que a nuestros clientes con dificultades de pago se les entregará una solución acordada sin aplicar ningún tipo de interés por mora, como lo hemos venido haciendo hace 22 años. A cuidarnos entre todos y todas. ¿Cómo están amigos y amigas? Estamos aquí en la Escuela Eulogia Orquíez Pérez, con Gloria y también con dos profesoras, Carolina y Tita, que van a estar junto a otros profesores de los sectores rurales y leños urbanos compartiendo junto a nosotros todos los días durante el mes de mayo, de lunes a viernes a las 19 horas, a través de las radios y también la televisión local. Ellas van a ser las encargadas de hacer clases junto a otros profesores también en lenguaje, publicación, matemáticas y ciencias. Los invitamos a ser parte de este gran proyecto que impulsa la Corporación Municipal de la Comuna de Quellón y que se va a transmitir todos los días, de lunes a viernes a las 19 horas, a través de nuestro fanpage, también, por supuesto, Corporación Municipal de Quellón y redes sociales. Los invitamos a todos los niños a estar muy, pero muy atentos porque también hay concursos y también desafíos para todos ellos que los pueden enviar a través de nuestro WhatsApp que ya está saliendo en pantalla. Los invitamos. Esto es Quellón Educar. Todas las noticias, contenidos, programas están a un solo clic. www.canaldosquellón.cl Conéctate a nuestro sitio web y revisa las noticias que marcan la pauta. www.canaldosquellón.cl www.canaldosquellón.cl Con el auspicio de Chilolac Tienda y Farmacia Quellón El Quellonino.cl Chiloé Streaming Presentamos Canal 2 Noticias ¿Cómo están amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de las informaciones a través de las pantallas de Canal 2 TV Quillón. Como todos los días, lunes, miércoles y viernes, les saludamos cordialmente y agradecemos que estén junto a nosotros y que elijan informarse junto a Canal 2 TV Quillón en Señal Abierta, Canal 2 a través de la empresa TV Nel Cable y Canal Número 7 y también en Alta Definición Canal 21.1 Gracias por estar ahí. Y bueno, junto a ustedes y también a nuestros amigos de las redes sociales Canal 2 TV Quillón en Facebook vamos a comenzar a revisar las noticias que han marcado la pauta comunal, provincial, regional y también nacional pero antes de empezar con el desarrollo de las informaciones vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil ahí está José Ramón Agüero a esta hora de la tarde para informarnos de alguna noticia que se está desarrollando de la comuna de Quillón más bien nos comunican por interno que está en la Capitanía de Puerto porque estamos a puertas de conmemorar nuevamente las glorias navales así es que ahí está Ramón Agüero. Gusto de saludarte, buenas tardes. Joan, muy buenas tardes. Quiero contarle a todos los televidentes que nos encontramos en la dependencia de la Capitanía de Puerto de Quillón hoy 20 de mayo a puertas ya de la celebración de la gesta heroica del Capitán Prat de estos 141 años allá en el año 1879 en un 21 de mayo donde el Capitán Arturo Prat hizo historia para nuestro país a través de la Guerra del Pacífico hoy día a puertas de la celebración en forma oficial el día de mañana una celebración ya diferente y que ha sido celebrada en los distintos estacamentos a nivel nacional y también acá en Quillón. Estoy con el Capitán de Puerto de Quillón, Claudio Zúñiga Vázquez ¿Cómo estás Capitán? Gusto de saludarle. Buenas tardes. Bueno, primero que nada a nombre de nuestro medio de comunicación, nuestra felicitación y a nombre de la comunidad que sin duda es una celebración diferente hoy día. Sí, bueno, es una celebración muy diferente. Buenas noches a todos los que nos están viendo primero que todo. Son 141 años ya de la gesta heroica del comandante Prat, la Esmeralda y la Covadonga y como usted muy bien dijo es una celebración distinta. No está toda la celebración que hacemos todos los años, que hacemos participar a la comunidad en el entendido de que esta pandemia nos tiene a todos nosotros preocupados y preocupados de otras tareas. Así que, pero de igual forma nosotros celebramos la gesta heroica de Iquique el día de hoy. Hicimos una celebración interna. Así que, eso fue todo lo que hicimos durante este año. Una celebración, como dice usted, diferente, pero sin duda la historia nos hace recordar la gesta heroica del Capitán Prat. Hoy, a nivel nacional, se hicieron importantes reconocimientos a los funcionarios, algunos que suben de grado, otros también con reconocimientos especiales, sin duda. ¿Qué significa para usted como marino esta gesta del Capitán Prat y sin duda pertenecer a las filas de la Armada de Chile? Bueno, es sin duda un honor. Un honor para nosotros Prat y todo lo relacionado con la gesta heroica de Iquique Sagrado. Nos dolió mucho ver el día 8 de marzo, después de la marcha del Día Internacional de la Mujer, que el monumento del comandante Prat y el resto de los héroes fue vandalizado, porque Prat nos pertenece a todos y el resto de nuestros héroes nos pertenecen a todos. No hay bandos políticos, no hay credos, no hay religiones. Pensemos que en el combate en el Aldi Iquique hubo más de 30 nacionalidades a bordo. Hubo distintos creos, hubo distintas razas. Entonces, Prat especialmente nos simboliza a todos los chilenos. Entonces, todos los chilenos debemos respetarlos. Es así que, al ver esto, los marinos de la Capitina de Puerto, de una manera innata y por un tema de patriotismo y amor a nuestro país, decidimos ir a arreglar este monumento que habría sido lamentablemente vandalizado por motivos que yo desconozco y no vale la pena comentar. Pero para nosotros, para la Armada y para todos los chilenos, la gesta heroica de Iquique debería ser algo sagrado. Así que nosotros en este momento, con mucho recogimiento, con mucho honor también recordamos al Comandante Prat todos los días, para nosotros en nuestro norte, en nuestro punto a seguir. Y, como yo le digo a los marinos aquí en la Capitina de Puerto, la guerra que nos tocó a nosotros hoy día es esta, combatir este virus que nos tiene a nosotros en un combate constante desde el día 16 de marzo aquí en Quillón especialmente y lo vamos a seguir haciendo. Una fiscalización sin duda que se aplaude por parte de la comunidad en la cual estamos en una ciudad puerto y usted ha hecho un trabajo tremendo junto a la gente de salud en este puerto de embarque y desembarque, Capitán. Sí, efectivamente ha sido un trabajo bien intenso, como dice usted. Desde el 18 de marzo que partió el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, nosotros no hemos parado. Nuestros marinos no han sabido de fin de semana, feriado, el 21 de mayo vamos a trabajar igual. Hay situaciones personales que la gente desconoce, que tengo marinos que tienen familias lejos, tengo un marino que su señora está a punto de dar a luz en Viña del Mar. Yo también no veo a mi hijo hace tres meses, entonces hay un tema también importante, pero nuestra misión es esta, la vamos a seguir haciendo. Llevamos a la fecha más de 6.000 personas controladas, vehículos más o menos 900, naves, llevamos a la fecha casi 4.000 naves controladas, las dos barreras sanitarias. En fin, múltiples actividades. Le agradezco también a los vecinos, los usuarios marítimos que nos han cooperado con información para fiscalizar de repente gente inescrupulosa que hace desembarco en puntos no autorizados. Estamos también viendo el tema del toquequea, controlar que las personas no hagan uso del borde costero o los espacios públicos. El personal en comisión que tengo de infantería y marina está haciendo ronda en la ciudad, en el centro especialmente, para prevenir a la gente, para recordarle el uso de la mascarilla al interior de los lugares comerciales, del banco, que respeten el metro y medio de distancia, el transporte público, que es importante. En fin, todas las personas que trabajamos en esto, la Armada, la Autoridad Sanitaria, Carabineros, la Municipalidad, que está haciendo un rol súper importante en la barrera Molulco, estamos haciendo un trabajo súper bien hecho, organizado, y eso se debe en gran parte a que a la fecha, en que ellos no tenemos ningún caso, gracias a Dios. ¿Llama la atención los militares en la calle de repente, con armamento? ¿Esos son los infantes de marina, clarificar esto a la comunidad? Sí, bueno, no son militares, no son del ejército, ellos son marinos, y ellos son de especialidad infante marina, y la tarea que tienen ellos en este minuto es apoyarnos en el sentido de velar, porque las instalaciones críticas, el supermercado, el tema de la luz, el agua, sigan funcionando igual en este estado de excepción constitucional, y ahora nos están apoyando en hacerles tareas de prevención a la gente, en el sentido que deban cuidarse y tienen que protegerse. Bueno, también, que yo en una ciudad-puerto, como decíamos durante este despacho, capitán, igual en esta fecha importante, no solamente la Armada de Chile, sino que para toda la gente de mar, vinculada principalmente a bordo de tanta embarcación, acá nuestra gente de mar, el saludo de ustedes para ellos. Bueno, yo le hago un saludo extenso a la gente que trabaja con nosotros, pescador artesanal especialmente, la industria salmonera también por otro lado. En fin, toda la gente que hace actividad en el borde costero, les queremos agradecer todo el apoyo que nos han dado durante este último tiempo. Sabemos que son tiempos complicados, sabemos que son muchas restricciones. Nosotros estamos tratando también de flexibilizar el tema normativo en cuanto a hacer prórrogas de las vigencias, del equipo buceo, de las matrículas. En fin, esta es la nueva realidad que tenemos y tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Y quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle a la gente, a los usuarios, a los vecinos que también nos han hecho ver que estamos haciendo un trabajo bueno, que nos han hecho denuncias relacionadas a los puntos de desembarco no autorizados. Y sigan haciéndolo, por favor, sigan haciéndolo porque en la medida que esto siga pasando y tengamos un trabajo más comunado, vamos a evitar a la larga que este virus llegue sabiendo que en algún futuro, ojalá muy lejano, vamos a tener algún contagiado que es la comuna. A pesar de eso, siempre la comunidad a veces no quiere entender y usted en lo personal creo que ha tenido más enemigos que amigos en el último tiempo por razón de que está a la cabeza de este estancamento, en este caso la Capitanía de Puerto, pero también está resguardando toda la seguridad de la comuna. Sí, bueno, es parte del trabajo, de esta linda profesión que elegí. Sí, tengo la fortuna de comandar 39 marinos más 7 personal infante marina que está aquí en la jurisdicción. Tenemos que tomar medidas estrictas, medidas concretas. Desafortunadamente hay gente que no entiende y hay que hacerla entender. Hemos visto, sí, que la gente, el tema al toque de queda, lo está respetando. Ya hay gente con salvoconducto, pero nos está costando un poco el tema del control de las cuarentenas. Porque nosotros tenemos la tarea de controlar que la gente que está con cuarentena obligatoria, que es residente, tenga que hacer este aislamiento social obligatorio en su casa. Y lo estamos controlando todos los días de forma aleatoria, dos veces al día. Entonces yo le hago un llamado a esa gente también que se quede en su casa, respete la norma, que, en fin, todas las medidas que están dichas que nosotros no nos vamos a cansar de repetirlas, que estamos en guerra contra el coronavirus, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que respetarnos y ser solidarios, ser empáticos. Entonces, con eso, vamos a controlar esto y vamos a lograr que este virus se demore mucho tiempo en llegar aquí a Quellón. Muchas gracias, Capitán, y una vez más, felicidades. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros en este 141 aniversario ya de la gesta heroica de Iquique. Ahí está, el Capitán de Puerto, el Capitán Claudio Zúñica Vázquez, conversando con nosotros a esta hora, Joan, en dependencias de la Capitanía de Puerto de Quellón. Una vez más, felicitaciones a todos los marinos de Chile y principalmente a los nuestros que tenemos aquí en la Capitanía de Puerto, a los que ya están retirados, que viven en nuestra comuna, a nuestra gente de mar, los pescadores artesanales, a las mujeres también que trabajan vinculado con el mar, la gente del Salmón, hacía mención también que tiene el Capitán de Puerto, es un área muy grande que está vinculada al tema del mar. 141 años de la gesta heroica del Capitán Arturo Prata allá en la rada de Iquique que hoy ya se celebra de una manera diferente este 21 de mayo. Adelante en los estudios, Joan, buenas noches. Gracias Ramón Agüero por ese completo informe y también por comentarnos cómo van a conmemorar un año más del combate naval de Iquique y las glorias navales del ejército aquí en la comuna de Quellón. Vamos a otras informaciones, queremos contarles que Quellón Educa va en su tercera semana de emisión y la iniciativa ha tenido una repercusión en las autoridades provinciales. El gobernador de Chiloé y el jefe provincial de educación llegaron hasta nuestra comuna para destacar el proyecto audiovisual que impulsa la corporación municipal de la comuna de Quellón mientras el alcalde y presidente de la corporación también realizó la entrega de los capítulos emitidos hasta la fecha. Conocemos más detalles en el siguiente informe. Con solo prender la radio, televisión o ingresar a las redes sociales los estudiantes de enseñanza básica de la comuna de Quellón pueden tener clases a distancia gracias a la iniciativa Quellón Educa la que se impulsaba desde la corporación municipal de Quellón. Se trata de una serie de programas educativos y didácticos dirigido a los alumnos de primero a sexto año básico los cuales son elaborados por los propios profesores y asistentes de la educación de establecimientos públicos quelloninos de sectores urbanos rurales e islas quienes se basan en componentes del currículum que entrega del ministerio de educación que nos va a servir como pionero para muchos colegios en la provincia de Chiloé esto es netamente 100% local con profesores locales mostrando nuestra edición en clase mostrando también nuestro patrimonio cultural en educación y como digo en este tema de pandemia seguimos avanzando porque las comunas tienen que seguir en todos los ámbitos así que le agradecemos a su equipo alcalde también al delegado provincial porque en él vamos a hacer la distribución a distintos colegios y a servicios públicos para que esto se muestre esto es para en beneficio de nuestros alumnos los programas partieron el lunes 4 de mayo y asuman 11 capítulos de 15 minutos de duración cada uno los que son transmitidos a través de diferentes medios de comunicación local y digitales de la comuna de lunes a viernes a las 19 horas el presidente de la corporación municipal realizó la entrega en DVD de los capítulos emitidos al jefe provincial de educación y al gobernador de Chiloé hemos tenido la oportunidad de verlo me pareció un material fantástico acorde a la realidad de Quillón acorde a la realidad de nuestra isla pero en términos general me gustaría dar las gracias al sostenedor al alcalde de la comuna de Quillón y sostenedor de la corporación municipal de educación a todo el equipo profesional que está detrás porque detrás de este hay un equipo grande de profesionales que ponen seguramente mucho esfuerzo para sacar este proyecto adelante pero también la realidad local es muy diferente y principalmente entre la isla de Chiloé y desde ese punto de vista esto es muy muy valorable y nosotros como ministerio de educación como departamento provincial de educación este obsequio que nos hace el alcalde de la comuna de Quillón vamos a tratar de repartir vamos a tratar de orientarlo hacia todos los establecimientos educacionales para que les sirva como una guía para que les sirva para que también ellos puedan realizar este tipo de iniciativas con el único objetivo beneficiar a nuestros alumnos en tiempos de pandemia donde no están recibiendo sus clases presenciales y en no recibir estas clases presenciales obviamente que necesitamos este tipo de materiales para ayudarlos de la mejor manera posible esta es una gran iniciativa del equipo de educación los profesores de nuestros equipos de educación una iniciativa de seguir creando y de cómo entregar los conocimientos a nuestros niños que están en su casa que están en su casa a través de radio a través de la televisión así que es importante también que se pueda entregar a la provincia a través del gobernador a través de nuestro jefe provincial de educación don Pedro Andrade así que con un gusto hacemos entrega de esta herramienta de este material didáctico también para que pueda ser para otros para otros espacios para otras comunas para otros niños también de nuestra provincia Quillón Educa continuará realizando capítulos todo para continuar en el rol de educar a los más pequeños de la comuna ahí estaba esa nota y les recordamos todos los días de lunes a viernes a través de este medio de comunicación y de otras radios de la comuna también se emite a las 19 horas el programa Quillón Educa en otras informaciones el departamento de salud municipal hizo entrega de un furgón al hospital de nuestra comuna brindando un recurso útil para el traslado de pacientes y profesionales de este hospital El departamento de salud municipal a través de un convenio de colaboración con el hospital de Quillón hizo entrega de un furgón para facilitar el traslado de pacientes a sus domicilios y a otros recintos hospitalarios de la red de salud provincial Ayuda colaborativa del municipio de Quillón para el traslado de pacientes sanitarios a residencias a la ciudad de Castro y también para activar el nuevo programa de hospitalización domiciliaria de nuestro hospital donde pacientes van a poder concluir su proceso de hospitalización en su domicilio con cuidados de equipos del hospital dentro de su hogar con un transporte que traspasa el municipio para poder hacer todas las gestiones necesarias con respecto a los pacientes que deban ser trasladados y atendidos en su domicilio este transporte está acondicionado con barreras para poder resguardar a los funcionarios que trasladan a los pacientes este furgón será una herramienta útil para el traslado de pacientes personal y equipos del hospital de Quillón para una mayor eficacia en asistencias y traslados haciendo más llevadero el trabajo para todos el traspaso de un furgón para el traslado de pacientes y bueno y también de apoyo y ayuda del gran trabajo que están haciendo aquí en primera línea en nuestro hospital de la comuna de Quillón y que sirva de mucho en sus trabajos que están realizando desde acá así que es un aporte desde el municipio desde el departamento de salud municipal y seguimos fortaleciendo esta alianza entre APS entre el hospital entre el municipio especialmente en este escenario que hoy día vivimos de pandemia de coronavirus donde tenemos que estar unidos para seguir trabajando en conjunto por el bien de nuestra comunidad debido a la contingencia sanitaria que vive el país y a la activación de los nuevos protocolos de hospitalización de pacientes que incluso pueden ser derivados a otros centros asistenciales decidieron ir en apoyo del hospital con la entrega de este vehículo seguimos con noticias que se han generado en las últimas horas aquí en la comuna de Quillón en medio de la contingencia del COVID-19 un gran beneficio llegó a los estudiantes de nuestra comuna se trata de 291 computadores que forman parte del programa Yo Elijo Mi PC y Me Conecto para Aprender fueron entregados para que así los alumnos de Quillón puedan ocuparlos en los aprendizajes durante el tiempo de pandemia 291 computadores con conexión a internet y programas educativos pregrabados fueron entregados a estudiantes de la comuna de Quillón el beneficio forma parte del programa Yo Elijo Mi PC y Me Conecto para Aprender que es impulsado por el Ministerio de Educación a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas Junaev este año la entrega de los kits tecnológicos se dio en condiciones diferentes debido a la contingencia del COVID-19 feliz y contento por los estudios que ha tenido ella y también por donde está estudiando que yo creo que es la mejor escuela que tenemos que es la Bologio Orque ¿Qué significa el computador para ella? para ella es mucho porque uno como a veces falta de recursos no le alcanza y una alegría que aquí le regalen el computador para poder estudiar para así salir más adelante lo que uno pretende de su hijo quizás no tengo palabras como agradecer al establecimiento las gestiones del alcalde y yo como apoderado soy una persona muy feliz bueno es un apoyo importante sobre todo en estos tiempos que los chicos lo necesitan también lo comparten con sus hermanos porque muchos tienen hermanos yo soy presidenta de un centro de curso así que veo varias necesidades que van a ser suplidas con el implemento de la entrega de este computador más el internet sobre todo para las familias más vulnerables en este caso a mí me tocó es de un colegio municipal donde les toca a todos los niños y nos hace distinción que es lo importante realmente es un beneficio súper importante no solamente para mi hijo sino para todos los niños que están cursando sobre todo séptimo básico ojalá que puedan utilizar esta herramienta de buena forma de que los profesores también ocupen esta herramienta ahora sobre todo en esta situación que estamos viviendo a nivel nacional y mundial realmente es un apoyo fundamental para los niños sobre todo para aquellos niños que son de escasos recursos mire nosotros estamos muy contentos de estar en la comuna de Quellón aquí esta modalidad ha hecho que Junaep con todos los temas de sanitización y de seguridad en cuanto a la distancia social hoy día los apoderados vienen a buscar los computadores en otras comunas lo que hemos hecho es que los profesores busquen los computadores y los lleven a sus distintos territorios en la comuna de Quellón son 291 computadores de una inversión cercana a los 78 millones así que esta inversión que sea bien ocupada y es lo que pretendemos también que los apoderados nos ayuden en que en este computador que van a tener los alumnos en su casa lo ocupen para los temas educativos son temas importantes que tenemos que avanzar porque hoy día por la pandemia no están en el colegio y esto nos ayuda como una nueva herramienta educativa y desde el punto de vista de toda la provincia nos queda todavía en la comuna de Castro la comuna de Ancú y vamos ya a estar con las 10 comunas con la entrega total de sus computadores para los alumnos de séptimo año los beneficiados debieron concurrir a uno de los dos establecimientos designados para la entrega trámite que se debió realizar bajo estrictas medidas de seguridad y sanitarias una vez más agradecemos al gobierno al ministerio de educación y Junae esta entrega de estas herramientas importantes del computador notebook especialmente en estos escenarios que se están viviendo una herramienta importantísima para seguir aprendiendo desde sus casas así que agradecemos la entrega hoy día a Canquellón en dos espacios que se están haciendo exactamente bien como lo decía el señor alcalde estamos la corporación nos facilitó dos recintos lo que es la escuela oriente y el liceo Paulo Freire nosotros estamos con dos anfitriones en cada recinto donde ellos están proveyendo todas las medidas de sanitización estamos con alcohol, alcohol gel guantes, mascarilla para todas las personas que vengan y asistan al retiro de los computadores para que ellos puedan acceder a estos implementos estamos entregando en la comuna 291 computadores de los cuales 251 pertenecen al sistema municipal y 40 al sistema particular subvencionado de alumnos de séptimo básico que cumplen requisitos puedan acceder a esta herramienta pedagógica que como gobierno de Chile estamos entregando hoy en Quillón que es la octava comuna de la provincia que estamos entregando desde mañana ingresamos a un receso de entrega donde retomamos eventos y actividades a contar del 8 de junio con estos computadores conectados a internet se pretende que los beneficiados puedan continuar de manera parcial sus estudios mediante diferentes técnicas para el aprendizaje virtual llegó el momento de hacer una pequeña pausa comercial y ya retornamos con mucho más informaciones recuerde además que nuestro en el informativo del día de hoy vamos a tener nuestra videoconferencia con una autoridad también regional se trata del consejero regional Francisco Reyes a la vuelta de la pausa comercial ya conversamos con él de harto ámbito a nivel nacional y también regional importante que usted conozca vamos a la pausa y regresamos de inmediato Tienda y Farmacia Quellón 8 años junto a la familia Quellonina brindando a nuestra clientela una amplia variedad de productos de calidad en un espacio acogedor y atención personalizada visita Tienda y Farmacia Quellón contamos con 3 pisos donde podrás encontrar todo lo que necesitas en productos de farmacia juguetería librería ropa y calzado infantil en la farmacia obtendrás una amplia variedad de medicamentos genéricos naturales y de marca comercial además una completa línea de insumos terapéuticos ortesis y artículos y artículos médicos perfumería importada donde todos nuestros productos cuentan con sello ISP que garantiza calidad y originalidad productos de belleza para la mujer con líneas de maquillaje dermocosmética artículos de la marca gama accesorios y una infinidad de productos Tienda y Farmacia Quellón Ramón Freire 329 somos una empresa con sello familiar a su servicio Chilolac 50 años junto a las familias de la isla grande de Chiloé ahora abre sus puertas con una nueva y acogedora sucursal en Quellón con toda la variedad de productos Chilolac y lo mejor más frescos que nunca en Chilolac Quellón tenemos todo el leche mantequilla yogurt y quesos en diferentes sabores y formatos además contamos con una gran selección de productos congelados como camarones calamar pulpa de frutas y mucho más prefiere productos con el sello de nuestra tierra frescos y de la mejor calidad prefiere Chilolac ventas al por mayor y al detalle precios especiales estamos en Santos Vargas frente al parque botánico somos Chilolac Quellón 50 años entregando sabor y calidad desde nuestra isla de Chiloé todas las noticias contenidos programas están a un solo clic www.canaldosquellón.cr conéctate a nuestro sitio web y revisa las noticias que marcan la pauta www.canaldosquellón.cr www.canaldosquellón.cr tv.net informa que está atendiendo a sus clientes en la oficina ubicada en 22 de mayo 345B de lunes a viernes de 10 a 14 horas horario aplicado a la contingencia además además de que durante el mes de mayo las instalaciones son gratuitas y que a nuestros clientes con dificultades de pago se les entregará una solución acordada sin aplicar ningún tipo de interés por mora como lo hemos venido haciendo hace 22 años a cuidarnos entre todos y todas ¿Qué significa estar en cuarentena? Es quedarse en casa sin salir por 14 días respetando las instrucciones médicas y usar mascarilla evitar contacto físico lavar tus manos constantemente y mantener los ambientes ventilados realiza tus trámites y pagos por internet no respetar la cuarentena te expones a sanciones y multas hazlo por ti y por todos más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl Cuidémonos entre todos Ministerio de Salud Gobierno de Chile Distribuidora Gold Green ya llegó a Quellón con una gran variedad de frutas y verduras frescas y lo mejor a precios increíbles la mejor calidad de frutas y verduras la trae Gold Green Estamos en Ladrilleros Esquina Presidente Ibañez Extractor Amarillo Además contamos con servicio delivery para llevarte las mejores frutas y verduras a la puerta de tu casa Ya está en Quellón la prestigiosa distribuidora nacional de frutas y verduras Gold Green con sala de ventas en Ladrilleros Esquina Presidente Ibañez Consulta por precios especiales para mayoristas y servicio delivery al fono WhatsApp más 569-3757-3663 Ven y comprueba tú mismo la gran calidad y los mejores precios de la zona Somos Gold Green Sala de Ventas Quellón Queremos invitar a toda la comunidad de Quellón y a las comunidades educativas principalmente a sintonizar las radios de Quellón la radio Quellón la radio Estilo la radio Voz del Sur y también al canal de televisión el canal 2 y el canal 6 ¿En qué se preguntarán o para qué? Para que sean parte del programa educativo Quellón educa Todos los días de lunes a viernes desde las 19 horas estaremos con ustedes entregando aprendizajes los objetivos de aprendizaje los contenidos curriculares para que podamos entre todos ir aprendiendo desde la casa desde NT1 a sexto básico será en el mes de mayo en el contexto del mes del mayo Estamos de vuelta después de la pausa comercial continuamos con informaciones pero ya lo hemos estado realizando en nuestro informativo tenemos videoconferencia el día de hoy vamos a y lo anunciamos anteriormente de irnos a la pausa con el consejero regional Francisco Rey quien es también miembro del consejo regional y está de la comisión de medioambiente y también en la comisión de Osorno ¿Cómo está? Gusto saludarlo ya lo vemos en pantalla muy buenas tardes Hola buenas tardes Johan un saludo para ti y para toda la gente que nos ve a través de tu canal y a través de las redes sociales Bueno estimado queremos conversar con usted porque bueno hay un anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera el gobierno hace unos días atrás con respecto a la entrega de unas canastas usted también ha sacado un pronunciamiento respecto a eso muy crítico por lo demás cuéntenos Bueno el presidente Piñera hizo hace un par de días atrás el día domingo precisamente un anuncio de la entrega de 2,5 millones de cajas de alimento para las personas más vulnerables habló del 40% más pobre del país lo que para todos obviamente puede resultar una buena señal porque el día lo que está demandando la comunidad que está en cuarentena y quienes están en confinamiento también preventivo es apoyo en la alimentación no es lo mismo hacer cuarentena o quedarse en casa teniendo un sueldo asegurado una renta que va a recibir a fin de mes a diferencia de mucha gente en nuestra región de los lagos que son trabajadores por cuenta propia trabajadores independientes que tienen ingresos diarios y por lo demás muy precario para que sepas tú como antecedente el 25% de los trabajadores y trabajadoras de nuestra región de los lagos son trabajadores independientes por cuenta propia es decir estamos hablando de que el 25% hoy día está muy complicado con el tema de los ingresos para cubrir los gastos básicos en un hogar como lo es la alimentación además de la luz el agua el gas la calefacción y la alimentación hoy día se ha visto tremendamente resentida en muchos hogares humildes hoy día no es solamente lo que está ocurriendo en la comuna del bosque la región metropolitana o la comuna de la pintana en Santiago a propósito de la cuarentena la región de los lagos viene sufriendo padeciendo esta escasez de ingreso y obviamente este ingreso de muchas personas a la dimensión de la pobreza por distintos factores entre ellos esta cuarentena preventiva y también el cierre de muchas ciudades como lo ha ocurrido también en Chiloé por lo tanto podría haber sido una buena señal si hubieran llegado recursos adicionales recursos desde el nivel central y eso no ocurrió finalmente este fue un anuncio muy efectista con mucha rimbombancia hablando de 2,5 millones de cajas de alimento pero con recursos finalmente que son de la misma región son los mismos recursos que tenemos hoy día en la región dicho en buen chileno y en lenguaje coloquial administrando nuestra propia pobreza porque ya el Ministerio de Hacienda nos ha recortado presupuestos 3.700 millones de pesos que han dejado de pertenecer a la región para su disposición y se han ido a las arcas de Santiago entonces lo que hemos planteado es que bueno el anuncio siempre y cuando venga con recursos adicionales no viene con recursos adicionales por otro lado no venía con un plan de acción claro lo fuimos conociendo a cuenta gota y por otro lado lamentable una acción centralista que echa por tierra además lo que ya habíamos trabajado en el Consejo Regional que era la aprobación y la disposición de 3.400 millones de pesos para la compra de canastas alrededor de 50 mil canastas en la región para la comunidad más afectada y en condición de vulnerabilidad lo que significaba por ejemplo para Quellón alrededor de 63 millones de pesos y ellos 1.200 cajas de alimentos que aún no llegan entonces lo que planteamos nosotros es el presidente anuncia la llegada de recursos para la compra de canastas maravillosos pero si vamos a sacar la plata de la misma región y van a ser las mismas canastas que ya anunciamos nosotros y que estamos esperando además que se haga una aprobación en Santiago entonces la verdad es muy efectiva esto y la verdad también tiene un sentido de engaño lo que hemos planteado hoy día al intendente regional finalmente aumentamos el presupuesto finalmente vamos a tener además de los 43 millones por ejemplo que se han dispuesto para cajas de alimento en Quellón tenemos otros 43 millones de pesos adicionales es decir 63 más 43 por lo tanto se va a aumentar el número de cajas de alimento para cada una de las comunas de la región pero con recursos regionales insisto recursos de la región dentro de nuestra escasez que hoy día experimentamos a partir de de los recortes que se nos han hecho y también por otro lado Johan a partir del bajo presupuesto que decide la región la región de los lagos el poder de la región hoy día es muy básico muy escaso y el centralismo ha aumentado muchísimo con esta pandemia hoy día se han recortado presupuestos se ha impedido por ejemplo generar algún tipo de política pública de carácter local hoy día todo se centraliza en una oficina en la moneda en santiago por lo tanto el poder que pueda tener un intendente o los consejeros regionales es muy menor respecto a estos anuncios confunden a la gente le generan expectativa y también frustración porque yo me imagino hay mucha gente esperando las cajas de alimentos que anunció el intendente que aprobamos con el consejo regional y ha pasado un mes y todavía no se han materializado consejero a eso quería preguntarle también tienen alguna fecha más o menos estimada de hacer entrega que se haga que se concrete esta acción de parte del consejo regional mira importante lo que tú me preguntas porque aquí hay una claridad que hay que establecer en la región fuimos cinco los consejeros regionales que ya en marzo en la veintena de marzo planteamos la necesidad de comprar cajas de alimentos para las familias que ya lo estaban demandando entre ellos el consejero regional por Chiloé que John Cristian Miranda estuvimos junto a Cristian elaborando una propuesta propuesta que planteamos de inmediato en el ejecutivo recién logramos la aprobación en abril el veintidós de abril es decir pasó un mes ya ha pasado otro mes a la espera de que se destraben los permisos burocráticos de la dirección de presupuestos en Santiago para que podamos comprar esas cajas de alimentos y esas cajas le lleguen a la comunidad regional que más lo requiere hoy día recién y luego del anuncio presidencial se ha planteado que no es necesario pasar por un trámite de contraloría por lo tanto esto podría ser mucho más rápido de lo que ya hemos visto nosotros esperamos que sea así es decir que además de lo que ya aprobamos y lo que aumentamos hoy día en un porcentaje casi del 40% de 3.400 millones de pesos subimos a 4.900 pero con fondos regionales insisto nosotros esperamos que en un plazo máximo de dos semanas podamos tener las cajas de alimentos en las personas que más lo requieren en cada una de las comunas de la región bueno sin duda el tema burocrático de repente juega una mala pasada dos meses me extraña un poquito que se esté dando este tema considerando que hay mucha gente que lo está necesitando gente que ha sido despedida de su trabajo gente que está en cuarentena haciéndolo de manera consciente antisocial y también se le está escaseando el tema alimenticio y esperamos que pronto llegue y que no veamos imágenes como las que se están viviendo en la zona central ahí en Santiago que yo creo que también usted tiene su opinión con respecto a lo que está pasando allá efectivamente y eso es lo que hay que evitar las cajas de alimentos no son la solución profunda para lo que están hoy día demandando las familias chilenas que es un apoyo estatal mucho mayor hoy día las cajas de alimentos se están comprando con fondos regionales no hay un esfuerzo adicional del gobierno central y eso hay que decirlo es decir estamos invirtiendo para hacer frente a la emergencia muy pocos recursos respecto a lo que han hecho otros países no obstante las cajas de alimentos hoy día son la preocupación de muchas familias porque no hay que comer en casa lo vivimos en Santiago y lo estamos viendo también en mi comuna en la comuna Osono donde ayer salieron un grupo importante de vecinos del sector de Rahue a manifestarse por ayuda a plantear la necesaria ayuda que debe llegar desde el ejecutivo desde el estado y ahí yo creo el gobierno no ha estado a la altura primero porque una emergencia no puede administrarse como cualquier trámite es decir no puede ser la misma burocracia normal diaria para administrar una emergencia si había una emergencia se sabía que la gente estaba sufriendo y padeciendo hambre y carencia de alimentos por ejemplo en nuestra región que vivió cuarentena en el caso Osono ¿por qué esto no se agilizó antes? se lo planteamos al intendente por otro lado y esto también es importante decirlo nosotros aprobamos en el consejo regional canastas de alimento con un valor aproximado de los 50 mil pesos hoy día lo que nos ha planteado el intendente es que va a bajar el monto va a bajar a 40 mil pesos por caja entre 35 y 40 mil pesos por caja y estandarizar las completas con las que anunció el presidente Piñera es decir para entregar más para aumentar el volumen se baja el número de insumos que lleva una caja de alimentos y por otro lado también el estándar y eso también nos parece poco digno para la familia yo creo que es importante no dar más pasos atrás en materia de anuncios de este tipo que son tan sensibles para una población que tiene esa necesidad y por otro lado no bajar el estándar que ya nosotros comprometimos con la comunidad finalmente van a ser alrededor de 160 mil cajas de alimentos que se van a entregar en la región estamos hablando de que se subió el monto de 3.400 millones a 4.900 millones 1.500 cajas de alimentos adicionales y nosotros esperamos que sean entregadas con el máximo de celeridad que no exista ninguna autoridad de gobierno ni de oposición que haga uso y abuso de tipo electoral o propagandístico con las cajas porque la gente lo que quiere es que le llegue la alimentación a su casa no quiere ver logos en las cajas no quiere ver ningún tipo de uso y abuso de algún tipo intencionado por parte de la autoridad de aquí la gente requiere la ayuda rápido yo se lo planteé al intendente con mucha fuerza hoy día vea lo mismo si lleva un logo del gobierno un logo del gobierno regional o quien entrega la ayuda lo que sí me importa es que se entregue y se transparente absolutamente la información en la compra y en el proceso también de entrega que la ayuda llegue rápido y en eso vamos a estar fiscalizando con mucha fuerza junto al colega Miranda entre otros consejeros regionales Francisco Reyes consejero regional quiero agradecerle a usted por el contacto la gentileza que nos tiene hasta ahora por atender a Canal 2 y entregarnos también su visión con respecto a los últimos anuncios del gobierno y también lo que está pasando en nuestra región con las canastas que se anunciaron con bombos y platillos podríamos decirlo hace un mes atrás me imagino recuerdo bien y todavía no es incentivo y la gente yo creo que está muy ansiosa con eso como lo decía usted no sé si tiene algo más que mencionar para ir despidiéndonos y clarificar fechas fue el 22 de abril que el intendente anunció la entrega de estas cajas de alimentos ya estamos a 20 de mayo y tenemos por lo menos para dos semanas más de espera y nosotros lo planteamos en marzo imagínate han pasado dos meses desde la primera vez que lo planteamos y cuando lo planteamos el ejecutivo estaba tan conforme y tan de acuerdo con las cajas de alimentos claro lo plantea gente de izquierda y eso le resulta molesto a algunos integrantes del ejecutivo por otro lado nosotros también esperamos que se cumpla rápido con el compromiso de la inyección de recursos a los municipios para poder contratar personas a media jornada estamos hablando en Quellón de 123 empleos una inyección de recursos superior a los 135 millones de pesos lo que también se va a materializar dentro de la próxima semana esperamos que eso sea rápido porque sabemos que hay mucha gente que perdió el trabajo cuyos empleadores además se aprovecharon de la ley de protección al empleo y terminaron congelando el contrato y la gente tuvo que ocupar su seguro y se sentía todo eso está afectando el ingreso de las familias más vulnerables y esta crisis nos la pueden seguir pagando los más pobres los más humildes y es por eso que hemos sido críticos pero también propositivos en este trabajo al interior del Consejo Regional eso es súper importante también dar una solución a los problemas quiero agradecerle la gentileza y bueno estamos en contacto en cualquier minuto también para que nos pueda informar con respecto a las decisiones que se toman en el Consejo Regional muchas gracias que tenga buenas tardes muchas gracias buenas tardes ahí estaba Francisco Rey consejero regional comentándonos y haciéndonos un balance regional y también nacional de los últimos anuncios también por parte del gobierno con esta entrega de canasta que se ha demorado un poco y yo sé que hay mucha gente que lo necesita en la comuna de Quillón y por el bien de ellos esperamos que pronto lleguen hasta sus hogares y sus destinos porque de verdad lo necesitan nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial en nuestra información y ya retornamos aquí en Canal 2 de Quillón ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos fiebre dolor muscular y dificultad respiratoria acude de inmediato a un servicio urgencia hazlo por ti y por todo más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl Gobierno de Chile TVNET informa que está atendiendo a sus clientes en la oficina ubicada en 22 de mayo 345B de lunes a viernes de 10 a 14 horas horario aplicado a la contingencia además que durante el mes de mayo las instalaciones son gratuitas y que a nuestros clientes con dificultades de pago se les entregará una solución acordada sin aplicar ningún tipo de interés por mora como lo hemos venido haciendo hace 22 años a cuidarnos entre todos y todas tienda y farmacia que jon 8 años junto a la familia que jonina brindando a nuestra clientela una amplia variedad de productos de calidad en un espacio acogedor y atención personalizada visita tienda y farmacia que jon contamos contamos con tres pisos donde podrás encontrar todo lo que necesitas en productos de farmacia juguetería librería ropa y calzado infantil en nuestro segundo piso encontrarás una amplia gama de juguetes y rodados de las más prestigiosas marcas como Hasbro Mattel Imexporta Ansaldo Baby Seat entre muchas otras en este espacio de juguetería encontrará calidad y seguridad en cada producto además contamos con amplio stock de productos de librería cumpleaños baby shower y fiesta tienda y farmacia que jon ramón freire tres veintinueve somos una empresa con sello familiar a su servicio distribuidora gold green ya llegó a que jon con una gran variedad de frutas y verduras frescas y lo mejor a precios increíbles la mejor calidad de frutas y verduras la trae gold green estamos en ladrilleros esquina presidente ibáñez extractor amarillo además contamos con servicio delivery para llevarte las mejores frutas y verduras a la puerta de tu casa ya está en que jon la prestigiosa distribuidora nacional de frutas y verduras gold green con sala de ventas en ladrilleros esquina presidente ibáñez consulta por precios especiales para mayoristas y servicio delivery al phone whatsapp más 569 3757 3663 ven y comprueba tu mismo la gran calidad y los mejores precios de la zona somos gold green sala de ventas que jon todas las noticias contenidos programas están a un solo clic triple doble punto canal dos que jon punto cr conéctate a nuestro sitio web y revisa las noticias que marcan la pauta triple doble punto canal dos que jon punto cr triple doble punto canal dos que jon punto cr chilolac 50 años junto a las familias de la isla grande de chiloé ahora abre sus puertas con una nueva y acogedora sucursal en que jon con toda la variedad de productos chilolac y lo mejor más frescos que nunca en chilolac que jon tenemos todo el leche mantequilla yogurte y quesos en diferentes sabores y formatos además contamos con una gran selección de productos congelados como camarones calamar pulpa de frutas y mucho más prefiere productos con el sello de nuestra tierra frescos y de la mejor calidad prefiere chilolac ventas al por mayor y al detalle precios especiales estamos en santos vargas frente al parque botánico somos chilolac que jon 50 años entregando sabor y calidad desde nuestra isla de chiloé estamos de vuelta después de la pausa comercial seguimos con informaciones del ámbito regional un hombre habría sustraído equipos radiares desde el centro de un carro de bomba hace algunas semanas atrás fue detenido por personal de bomberos el sujeto ingresó nuevamente a la sexta compañía donde fue sorprendido también por voluntarios esta vez fue sorprendido por los propios bomberos se trata del hombre que el pasado domingo 10 ingresó a robar al cuartel de sexta compañía del barrio Chorrillos de Puerto Montt desde el que recordemos sustrajo dos equipos radiales avaluados en más de 3 millones de pesos esta vez el hombre había nuevamente ingresado portando los dos equipos sustraídos por lo que fue retenido por los voluntarios y entregado a la PDI según se informó desde la brigada de robos de investigaciones el sujeto posee un amplio prontuario policial ligados a lesiones violencia intrafamiliar entre otros en hora de la madrugada personal de esta brigada especializada concurrió a la sexta compañía de bomberos de esta ciudad donde se encontraría retenido un sujeto quien en la madrugada del día 10 de mayo habría sustraído dos radios desde dos carros de esa compañía motivo por el cual el personal de la brigada investigadora de robos procedió a la detención ya que se había tramitado una orden de detención esta persona tiene 43 años reside en la ciudad de Puerto Montt y tiene antecedentes policiales por diversos delitos el comandante de bomberos Felipe Sotomayor explicó que los equipos serán puestos nuevamente en servicio ello tras ser sustraídos desde una de las máquinas que cumple un importante rol en el sector marítimo portuario de la ciudad lo más importante de esto que nosotros pudimos recuperar los dos equipos que habían sido robados días atrás y obviamente con esto también entre comillas queda una elección también de ciudadana digamos que no es cosa llegar y robar implementos que están sirviendo a la ciudad de Puerto Montt sabemos que desgraciadamente tuvimos una máquina fuera de servicio producto de este robo prácticamente más de 12 horas lo cual es complejo digamos porque estamos ustedes saben prestando servicios 24-7 por lo tanto nos alegra que este tema se haya podido cerrar y ahora bueno la justicia tiene que hacer su parte y cerrar este caso la autoridad dijo que parte de la presión pública realizada a través de las redes sociales demostró el aprecio que la comunidad tiene por bomberos algunos un poco más expertos de materias policiales lo indican así nosotros no tenemos mayores antecedentes pero ojalá también que la presión social sea importante digamos porque cuando se daña bomberos se daña la comunidad misma las especies que pudieron ser recuperadas son utilizadas para la comunicación y localización de las máquinas del cuerpo de bomberos local ahora el sujeto se mantendrá en prisión preventiva sumando su prontuario policial un nuevo delito el derrobo en lugar no habitado continuamos con más información nos vamos hasta la ciudad de Osorno los bomberos de la unidad de rescate USAR de la ciudad de Osorno se sumaron a la búsqueda del hombre que se encuentra desaparecido tras el aluvión que ocurrió en Palena un equipo de búsqueda de rescate urbano de bomberos USAR por sus siglas en inglés de la ciudad de Osorno se sumó este martes a la búsqueda del hombre que permanece desaparecido tras el aluvión que se registró el sábado en las termas El Amarillo en la comuna de Chaitén provincia de Palena como consecuencia de las intensas precipitaciones en la región de los lagos la tarea del grupo USAR en conjunto con la comunidad que está organizada como las juntas de vecinos bomberos locales de Chaitén y carabineros de la misma localidad es sumarse al equipo de trabajo a unar esfuerzos y cumplir con el objetivo que es poder encontrar al lugareño desaparecido según indicó el comandante del cuerpo de bomberos de Osorno Marcelo Millar efectivamente se va a un grupo altamente especializado para trabajar o para colaborar en la misión de tratar de encontrar a esta persona que está desaparecida esperamos que tengan que les vaya bien en la misión que lleguen bien y que sobre todo vuelvan sin novedas estamos despachando un contingente que está altamente preparado que lleva todo el equipamiento como ustedes pueden ver va el carro de rescate urbano con todo el equipamiento ellos llevan elementos de búsqueda para hacer un barrio en la zona y esperamos que tengan buenos resultados este grupo de nueve voluntarios sosorninos son expertos en catástrofes ya que han participado en diversos siniestros tales como la aluvión de Villa Santa Lucía en el año 2017 terremotos entre otros es por eso que Millar dijo tener la esperanza que logren el objetivo de encontrar a la persona que se encuentra desaparecida desde el pasado fin de semana tal como lo indica estuve en Santa Lucía estuvieron en el norte trabajando también en los aluviones que vivieron en la zona de Cañaral han estado en distintas situaciones terremotos que se han ido trabajando y hay gente que está capacitada y que esperamos tengan un buen retorno los nueve voluntarios de la unidad de rescate USAR del cuerpo bomberos de Osorno trabajarán cinco días en la zona donde de no tener resultados positivos se evaluará el traslado de un nuevo equipo a la provincia de Palena continuamos con informaciones del ámbito regional por medio de un video publicado en las redes sociales de la Ceremi del Medio Ambiente Noemí Manrique que es la niña planeta que representa la región de los lagos se sumó a la celebración del día mundial del reciclaje con valiosos y creativos consejos por medio de un video publicado en las redes sociales Noemí Manrique niña planeta de la región de los lagos se sumó a la celebración del día mundial del reciclaje a través de la entrega de consejos basados en el uso de las tres R reducir reciclar reutilizar pilares de la economía circular a partir de elementos reciclados la joven embajadora medioambiental invitó a la comunidad a adoptar un estilo de vida inspirado en el cuidado del medioambiente presentando prácticos ejemplos como la creación de un cultivo de verduras una acogedora cama para mascotas un cómodo sillón un sistema de captación de agua lluvia envases para la cocina y la elaboración de ecoladrillos Hola quise celebrar el día del reciclaje compartiendo contigo la importancia de reciclar en nuestro hogar además de contribuir con el cuidado medioambiente estamos creando y echamos a volar nuestra imaginación ahorramos dinero y mejoramos nuestro entorno y bienestar te quiero invitar a mi hogar y compartir contigo cómo reciclamos ven acompáñame quieres tener tu propio cultivo de verduras para preparar una rica comida estos elementos son tirados de la basura y tú los puedes transformar en materia prima cultivando estas ricas verduras muy sencillo tomamos una de estas cajas de plástico las llenamos de tierra y fertilizante hechos con cenizas hojas secas y residuos orgánicos acá tenemos el resultado un rico cilantro también reciclamos para el bienestar de nuestras mascotas al confeccionar sus camitas con ropa y género que ya no se utilizan no aseguramos de que nuestros animalitos duerman calentitos la joven explicó que quiso celebrar el día internacional del reciclaje que es cada 17 de mayo compartiendo la importancia de reciclar en el hogar además de contribuir con el cuidado del medio ambiente se echa a volar dijo la imaginación se ahorra dinero y se mejora el entorno y bienestar Noemí Manríquez aprovechó la ocasión de invitar a los jóvenes y adolescentes a ser héroes del medio ambiente porque nuestro planeta lo necesita hoy señaló con entusiasmo la joven estudiante del colegio inmaculada concepción de puerto monte te recomiendo confeccionar eco ladrillos así disminuimos la basura de plásticos flexibles como por ejemplo envoltorios de papel higiénico arroz galletas entre otros nosotros la aplastamos con la cuchara de palo y es impresionante toda la basura que entra en una botella espero que te haya gustado esta presentación es innumerable lo que podemos hacer con el reciclaje y lo beneficioso que es te invito a celebrar este día de reciclaje y acompañarme a ser un héroe del medio ambiente porque nuestro planeta lo necesita hoy cabe mencionar que en el año 2019 Noemima Enríquez tras presentar al ministerio del medio ambiente su proyecto de elaboración de eco ladrillos a partir de limpieza de playas recibió el premio de niña planeta región de los lagos en el marco del concurso realizado a nivel nacional con motivo de la cop 25 ejerciendo este rol hasta la actualidad en la zona Muy bien ya está en su pantalla a través de su dispositivo móvil o a través de su televisor en todas las señales de Canal 2 el pronóstico del tiempo para los próximos días en nuestra comuna el día de hoy miércoles la mínima que se registró de 5 grados la máxima llegó a los 12 días jueves y viernes no se pronostican lluvias sobre los cielos de Iquellón más bien nubosidad parcial con una mínima de 4 el día jueves la máxima llegará a los 13 bastante bajas las mínimas y el día viernes 3 y la máxima 14 en grados según la dirección meteorológica de Chile ese es el reporte el día de hoy nos comenzamos a despedir como siempre agradecemos la tremenda sintonía que nos entregan a través de Canal 2 a través de la empresa TVNet Cable señal número 7 y también a través de nuestra plataforma digital Canal 21.1 nuestros amigos de las redes sociales gracias por estar ahí también vamos a saludar a un gran amigo que también encontramos en terreno que obviamente no me acuerdo bien su nombre pero un saludo cordial él sabe quién es lo entrevistamos también ahí y sale la nota de la entrega de computadores su hija fue beneficiada así que un saludo para nuestro amigo que también entrega y toda la gente que nos entrega el cariño a través cuando salimos también a terreno recuerde estar pendiente a la transmisión de Canal 2 el día viernes vamos a estar con informaciones también para compartir con usted lo importante es que usted se quede en su hogar si así lo puede hacer y también evitar de ir a lugares con aglomeraciones de personas el distanciamiento social el lavado frecuente de mano como siempre somos insistentes pero es para el cuidado de todos nosotros los quilloninos sabemos que ya hay un muerto y también hay varios contagiados en nuestra provincia y en la región nos despedimos nos encontramos el día viernes aquí en Canal 2 TV Quillon que tengan un lindo feriado el día jueves con el auspicio de Chilolac tienda y farmacia Quillon elquillonino.cl Chiloé Streaming hemos presentado Canal 2 Noticias Chiloé Streaming Chiloé Streaming